Como si se tratase de una de las películas de la saga Rápido y Furioso, el conductor de un carro quiso hacer una maniobra al pasar por los semáforos del Ministerio de Gobernación, solo que al no salir como esperaba, terminó su marcha impactando a una camioneta y finalizó su marcha a unos 100 metros de distancia, tras quedar sobre un cable tensor de un poste detendido telefónico, tal cual una película de ficción, todo esto por conducir bajo los efectos del alcohol. El conductor del carro que responde al nombre de Medardo Antonio Barrera Conde, no sabía decir más que alguien tenía que hacerse responsable por lo que le había pasado a su carro. No obstante, durante su marcha estuvo a punto de impactar contra otros vehículos que circulaban por la zona. Porque aquel va en su preferencia con su verde, pero él se tira la rueda a este borracho. En que impacta aquel, se viene dando un solo... Viene girando, rata. Viene haciendo locura y pum, vino a caer ahí. Así que de suerte no hubo alguien que pasara ahí también que lo hubiera machacado. Yo estoy parqueado aquí montando a un pasajero, mandando a una señora, pero estoy montando a la señora y llevo el impacto, pum, allá. Y viene el carro de retroceso, directo donde estaba yo ahí parado, ahí. Y le digo, monta esa señora, córra, córra, le monta, monta la señora y yo dejarlo para arriba. Cuando dejarlo para arriba, oigo el estallón ahí. Los agentes de tránsito serían los encargados de llegar al fondo de este tipo de percance que no es tan común, pero que tampoco es algo insólito de creer. El supuesto responsable sería remitido al Distrito 1 de la Policía en lo que se llevan a cabo todas las investigaciones. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.